¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Scorn. Continuamos con este juego tan extraño, después de que se nos haya pegado el parásito este, el bicho este, aquí a la venga, con esos... ¡Bah! Dios, es que no sé lo que es, no sé lo que es, pero bueno, parece ser que es un simbionte, no sé, una criatura que se nos ha pegado y nos permite utilizar el cacharro este que tenía, que es la herramienta que teníamos nosotros al principio con el otro ser. Uy, se me acaba de pasar una cosa por la cabeza. No, no creo. Bueno, vamos a ir avanzando y luego ya, 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 divagaremos más a fondo. No queda más que deciros esto, ya lo sabéis, advertencia, el jueguecito es fuerte, ¿vale? Yo lo digo, lo voy a decir en todos los capítulos, cuidadito. ¿Con quién veis estos vídeos? O si sois personas sensibles, pues que lo sepáis, ¿vale? Vale, creo que tenemos que volver hacia atrás porque había algo, había un... Uno de esos interfaces orgánicos que creo que podíamos interactuar con esta herramienta. ¿Era aquí? No. No, ahí no era. Y ahí no podemos pasar, no. Creo que tenemos que ir hacia atrás otra vez. Igual tenemos que ir por ahí. Sí, ¿no? Porque si lo hemos parado esto, es palo. Aquí es. Uh, mira que bien. A lo mejor no es el mismo sitio que había visto yo, ¿eh? Me da a mí, ¿no? O sí, no lo sé. No, esto es para la llave. Esto no es para esto. Vale, creo que funciona igual que el anterior. Vale. ¿Dónde te vas a parar? ¿Eh? ¿Handa? ¿Ha cambiado? Ah, vale. Da dos vueltas. Vale, pues son cuatro parece. Parece que nos faltara una cosa de esas. Pues no es lo que yo había visto. No sé si tendremos que ir para atrás. Bueno, vamos a seguir yendo hacia adelante. Siempre podemos ir hacia atrás. Porque si hubiera sido el que hemos visto, si lo hubiéramos podido utilizar con la llave o no. No, porque la llave la hemos conseguido después. No lo sé. No, aquí no está. Uy, mira. Vale, tenemos el cacharro. ¿Veis lo que os digo? El brazo ese... Bueno, no es igual, pero es parecido, ¿no? Como si tuviera... No sé. Vale, esto es para la herramienta. Vale. Vale, aquí es donde hemos conseguido la llave. Aquí está el corazón este raro. Seguimos sin poder abrir este tipo de puerta. Y en teoría nos faltaría... Nos falta un... Un anillito de esos. Para la llave. De aquí venimos. Vale. Igual, lo dicho. Igual tenemos que volver hacia atrás. Porque yo juraría que hemos pasado por una interfaz para esta herramienta. O a lo mejor ya funciona, ¿eh? Espérate. Me estoy motivando yo. Estos han bajado tres de estos. Vale, 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 vale. Vale. Baja uno por cada anillo que tengamos. Baja uno por cada anillo que tengamos. Esto no sé qué será. Vamos a volver a subir por aquí. Porque sé que hemos pasado por una interfaz de herramienta. Vale, imagino que una vez que tengamos los cuatro anillos bajarán los cuatro chismes. ¿Y pasará algo? ¿Y pasará algo? No lo sé. No, por aquí. Vale, pero aquí es por donde nos estaba guiando el simpionte este o lo que sea. Vamos a seguir los pasos del principio. Primero el de la izquierda. Y luego a la vuelta cogemos el otro. A lo mejor me estoy confundiendo, ¿eh? Pero... O esto, vale, esto también nos serviría, ¿no? Porque ahora sí que podemos interactuar con esto. ¿Cómo? Eh... Espérate, que igual vaciamos eso. O no, mejor lo deshacemos ahí. Creo que ya está, ¿eh? Ya está. No sé si tendremos que hacer algo más con esto. Vale, 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 vale. Y aquí está la interfaz para esto. Esta es la que yo recordaba, la otra, ¿no? Fíjate tú. Ah, no. No, calla. Es donde hemos conseguido la llave. Pues nada, vale, pues hacia atrás. Entonces, ahora tenemos que conectar el umbilical este allí. No nos hará nada esto, ¿no? Vale, aquí tenemos otra llave, parece. Una llave. Un anillo de estos. Vale, vale, a ciegas, ¿eh? Interesante. Vale. Bueno, por lo menos va a ser uno, ¿no? Tiene pinta de que tengamos que hacer a ciegas. Bien. Vale, vale, mola. De acuerdo, ya tenemos los cuatro anillos de carne. Es que tengo una cosa en mente, os la tengo que decir, os la tengo que decir. ¿Y si el simbionte...? ¿What? ¿Que llevamos la llave con una de las manos del simbionte? ¿La habéis visto? Bueno, a ver, teoría, teoría, teoría. Ojo, ojo, apunten. ¿Y si el simbionte es el ser que utilizamos al principio? Porque tiene el arma. Estamos en la zona donde él supuestamente ha muerto. ¿No? Creo yo pensar. Y tiene... Bueno, el arma, la herramienta. Y tiene... Fijaros, ahora se ve mejor como lo que tenemos nosotros en el brazo izquierdo. El... El... Pincho ese. Ahí lo dejo. No sé. Bueno. Ya sabéis que me suelo montar unas películas. Me suelo montar unas películas del carajo. Vale, vámonos entonces. ¿Era este? Creo que sí. Creo, eh. Uf. ¿Me pongo a casa? Sí, sí podemos. Vamos entonces a activar la cosa esta. Vale, sí. Ah, película. Me he montado ello ahora mismo de que el simbionte sea el... el alien ese que habíamos manejado al principio. Eh, ahora no lleva la llave. Oye, no me meterás la llave a mí dentro, ¿no? ¿Eh? Vale, ahora bajan los cuatro. Estoy flipándolo. Vale. ¿What? ¿Pero qué tengo que hacer aquí? Ostra. No ¡Oh! ¡Qué raro va! No, a ver No, a ver Seguro que es mucho más simple de lo que estoy liando yo aquí No puedo Vale Si lo pongo así lo reinicio, ¿no? Vale, vamos a ver Tengo que llegar con este Este primero tiene que ir al fondo Hasta ahí vamos bien El tema es cómo colocarlo De manera... Se tiene que quedar ahí, en esa posición El segundo tiene que ser el de arriba El segundo tiene que ser de ahí El tercero Tiene que ser de aquí abajo Y el cuarto Y el cuarto tiene que ser No, por ahí no entra No, porque este tiene que ser Este tiene que ser de aquí arriba Este tiene que ser de aquí abajo Y este tiene que ser de aquí Ahí está Vale Me ha encantado este puzzle Hay algo dentro Oh, son criaturas de estas Tengo que sacarlos ¿Eh? Logro Posesión clave Mira ¿Pero qué es esto, tío? Mira Ahora sí que se ve bien Lo del Lo del implante ese El interfaz que tiene La otra mano puesta Igual es que el bicho este Se ha puesto uno También es que Yo también me monto Unas películas Se ha muerto ¿Pero qué leches Tengo que hacer con esto, tío? ¿Por qué? Se han cerrado O sea, me dices que acabo de matar A un ser de estos Está como más formado Que nosotros ¿Os dais cuenta? Bueno, pero qué mierda Tengo que hacer ahora, tío No sé No sé No sé qué tengo que hacer Con esta cosa Ahí había una puerta Igual ahora con esto ¿Puedo abrir puertas? No creo Ah, sí, 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 sí Ah, no Con este cacharro Es verdad Que habíamos conseguido Ese cacharro también La madre que me parió Claro, por eso tenemos Ahora cuatro brazos Es que Madre mía La madre que me parió Estoy volviendo hacia atrás ¿Verdad? Vale, aquí tenemos otra puerta Vale, aquí tenemos otra puerta Esto es automático, ¿eh? Yo no hago nada No, hacia abajo No, hacia abajo Dios, como por favor Eh, 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 eh Ala, pero ¿qué pasa? Oh, me ha bajado Me ha bajado Supongo que es la vida El tema es Me estás diciendo Que me deprisa Pero puñetero bicho Este no se supone Que nos ha estado ayudando ¿Qué es esto? Jolín, ya tengo que meter la mano En otro sitio raro Ah, no Vale No tengo ni idea Vale, venga Interesante Sugerente Un poco asquerosillo ¿Qué es esto? Anda, mira Sí, definitivamente Ha pasado la de Dios de tiempo Fijaros cómo está todo O es que es otra instalación Que no lo creo O es que realmente Desde El primer capítulo ¿No? Cuando estuvimos con ese personaje Han pasado Pues eso Miles Cientos de años Wow, me encanta Vale Por cierto Desde que he empezado a jugar No he parado ¿Vale? Quiero decir Que no sé Si este juego No tiene guardado No se imagino que saliendo Y luego dando a continuar No tengo Bueno, ya lo adivinaremos No divagues ahora No sé dónde estamos Obviamente Pero suena Que hay algo por ahí moviéndose Y me está poniéndome nervioso Vale Puerta Y ascensor No sé No sé Distinto Además Mira, esta zona Sí está un poco más Como la que encontramos Nosotros al principio Bueno, aunque está Llena de esta guarrería Ah, ah Vale Tendremos que upgradear También la otra herramienta Esa Porque tiene un punto Ostras, tú que se mueve esto Vale No sé si este juego Tiene backtracking De este que tengamos Que volver atrás No tengo ni idea Pero ya os digo Que supuestamente Muy, muy largo No es Por favor Más bichos asquerosos Que se me peguen No, eh No, eh Qué es eso Qué es eso Qué asco Qué es No sé, pero es un asco Que lo flipas Muchos cacharros Muchas cosas Y esto Que no sé Qué es lo que es Parece que tienen patitas No tengo ni idea Se alimentan De eso O salen De eso No 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 De la masa De la masa De carne Esta asquerosa Vale Aquí hay algo Ah Vale El actualizador De llaves Maravilloso No No sé Igual ¡Qué mal rollo! Igual estamos volviendo... Por donde hemos llegado, que había una puerta que no podíamos abrir, ¿verdad? Tiene toda pinta, ¿qué es esto? ¡Eh, eh, eh! O sea, que os movéis... Bueno, esto... Igual si se ponen tontos, les puedo endeñar con esto... No lo sé... O simplemente... Pues están ahí... Yo por si acaso no voy a tocar ninguno, ¿vale? Pero me están dando mucho asquito... Se va a liar... Oye, me he dado cuenta que tenemos cuatro puntos de los de arriba... Los tenemos rojos... No sé... Lo siento, bichos... No era mi intención... Haceros ningún daño... Seáis lo que seáis... Por asquerosos que parezcáis... Me están poniendo vueltas... Me están poniendo vueltas... Me están poniendo vueltas... Me están poniendo vueltas... Vale... Activamos el otro... ¡Eh, eh! ¡Eh! 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 ¡Oh, no está a ceder eso! ¡No está...! ¡Jum! ¡Cuidme, cower...! ¡No dispara! ¿Por qué no disparo? No, tío No, no, no Me va a matar Es que no sé por qué no podía hacer eso ¿Sabéis lo que os digo? Yo le daba Una vez Y no me he dejado volver a darle otra vez Seguido Algo estaba haciendo yo mal Y casi morimos Tengo que volver a darle a esto, creo ¿Y no me puedo curar de alguna manera? ¿Esto no sirve para curarse o algo? No tengo ni idea Vale, o sea, que escupe a esos bichos Madre mía, pensaba yo que aquí no había mucho Preocúpate Y ahora se va a contar eso de ahí Es que no es nada intuitivo esto Y tenemos que estar muy cerca Óyense Ah Vale Ya, ya lo he pillado Tenemos que dejar libre el pasillo de arriba, ¿no? Quiero yo pensar ¿Qué es eso? ¿Por qué por aquí no podemos pasar? Entonces ahora Tengo que activar otra vez esto Me cago en todo ¿Pero qué es eso? ¡Ay, socorro! ¿Qué? ¿Qué? Me cago en todo ¡Tu padre! ¿Me ha matado? Uy, la madre que me parió Vale, o sea, reiniciamos ¡Ostras! ¡Qué toca pelotas! Bueno, pues mira, genial Así en este capítulo Sí que voy a mantener un poco La norma de no pasarme mucho de tiempo Eh, ojo Ojo Que se complica la cosa Vale, me gusta Pero ese puñetero bicho Ya os digo que el tema del Esto Esto Claro No se recarga Catapun Hay que medir muy bien El El tempo, ¿no? En el que En el que Utilizamos esto Pero a mí lo que me raya Son las bolas estas Yo no sé si Me cago en La madre que me parió Vale, seguro que Algunos de vosotros Que sabéis Cómo funciona esto Ahí va Vale Con la E Dejando pulsada la E Ostras Bueno, bueno Vale, ya está En saberlo Si es que Os lo he dicho Es que no tengo ni idea Del juego, ¿vale? Así que nada Lo voy a ir dejando por aquí Espero que os esté gustando Yo lo estoy pasando Un pelín mal Un pelín solo Pero Me está gustando Muchísimo A ver si en el siguiente capítulo Nos sale mejor esta zona ¿De acuerdo? Y nada más Ya sabéis Comentarios, lo que queráis Like si os ha gustado Dislike si no Y nos vemos en el siguiente capítulo Aquí de Scorn Un abrazo Cuidaos Adiós